Cuando me acuerdo de mi país Me sangra un volcán Cuando me acuerdo de mi país Me escarcho y estoy Cuando me acuerdo de mi país Me muero de pan Me nublo y me voy Me aclaro y me doy Me siembro y cerro Me duele y no soy Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Naufrago total Cuando me acuerdo de mi país Me nieve en la sien Cuando me acuerdo de mi país Me escribo de sal Me atraso de bien Me angustio de tren Me agrieto de mal Me enfermo de andén Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Me enojo de ayer Cuando me acuerdo de mi país Me lluevo en abril Cuando me acuerdo de mi país Me calzo el deber Me ofusco gentil Me enciendo cantil Me enciendo cantil Me encrespo de ser El deber Despierto fusil Cuando me acuerdo de mi país Música Música Gracias por ver el video